No, 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 siempre así la naranja, siempre así la naranja, siempre así la naranja. ¡Olé! ¡Eso! ¡Olé! 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 ¡Ey! ¡Es para atrás! ¡Tiro libre directo! ¿Eso no es barrera? Rafa, Rafa tiene un poco especial. Voy a medir la barrera, te voy a quitar la barrera. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Aquí la barrera. Juan, se cita en su micón. No, yo como fue, mi como fue. Yo sí estoy duro, ¿eh? ¡Ah, reviente, reviéntelo! ¡Abre, no, le ha movido! ¡Olé! 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 ¡ Gracias. Gracias. Gracias.